¡Largaron el premio Endeavor! Asume la delantera por el lado interior de la pista, el 3, Storm y Bosa con ventaja sobre el 6, enviada a Int. Viene ganando terreno por el lado exterior, el 8, Wing Cat, cerca lo hace el 4, Caster Pryde que precede por un cuerpo al 5, Experiencia Dolce, luego viene corriendo por fuera el 7, Yang y por dentro el 1, Lady Giroza cierra la marcha, el 2, Steyn, pronta, ya van descontando los 400 iniciales en 24 segundos, 42 centésimos en la punta, el número 3, Storm y Mosa, cuerpo escaso de ventaja sobre el 4, Caster Pryde, abierta el 8, Wing Cat por el lado interior, el 6, enviada a Int, abierta, viene descontando terreno al 5, Experiencia Dolce, más atrás lo hacen 1, Lady Giroza, 7, Yang y sigue cerrando la marcha, el 2, Steyn, pronta, recta final, 450 metros para el disco en la punta, el 3, Steyn, Mimosa mantiene ventaja de cuerpo y medio sobre el 4, Caster Pryde, se lanza abierta el 8, Wing Cat lo propio hace media cancha, muy fuerte el 5, Experiencia Dolce, faltan ya 200 metros para el disco, siempre el 3, Steyn, Mimosa va manteniendo ventaja sobre el 4, Caster Pryde, abierta el 5, Experiencia Dolce, 100 metros para el disco, se impone de punta a punta el 3, Steyn, Mimosa, clara ventaja sobre el 4, Caster Pryde, tercera del 5, Experiencia Dolce, cuarta del 8, Wing Cat y cruzaron el disco. Adiós de las casteras del 5,ifer o a piuch spreads. Señor Ara 입